El jugador desde la noche de ayer quedó fuera de este proceso y ahora está en manos de la resolución final que brinde la FIFA Eso sí, Rueda ha dejado claro que la ausencia del defensa alteró este ciclo de trabajo Y un detalle muy interesante, Pabón y Amado están apoyando incondicionalmente este mal momento de su compañero de equipo Igualmente que altera, porque como ustedes han entendido, Sergio es un hombre que se ha constituido en cada convocatoria En un bastión importante en el comportamiento defensivo nuestro De 27 convocatorias que hemos realizado en estos dos años, Sergio ha estado en 26 Y bueno, ahora esperar a que cumpla con este requisito, con este requerimiento de FIFA junto al doctor Aguilar De hacer la exposición ante esta gente y esperar que esto nos quede como lesión No solamente para Sergio, sino para toda la selección y para todo el fútbol hondureño Sergio ha sido el jugador más importante que ha tenido en la selección por las convocatorias que ha tenido Sergio ya lo sabe, hemos hablado mucho con él, le hemos aconsejado Que esto no es fácil, ahora le tocó a él, podría tocarle a otro Yo creo que él es un jugador muy maduro, una persona que acepta los consejos Y ya se le ha hablado, él le ha dicho que tenga la cabeza fuerte Porque él sabe de que no puede nada para sacar ventaja Desde el momento que nos informaron, él ya se dio cuenta en qué posición estamos nosotros Como compañeros, como grupo, como familia sobre todo Porque en realidad eso es lo que somos, entonces yo creo que ustedes ya deben De tener más o menos una idea de cómo se ha manejado esto entre nosotros Y el apoyo es generalizado, todos lo apoyamos Vamos a estar pidiendo a Dios para que sea lo mejor Y que bueno, siga con nosotros ligados y que siga siendo tomado en cuenta aquí en las convocatorias Que siga siendo parte de este grupo